Domingo 14 de noviembre del año 2021 son las 17.52 El cartel La Plaza nos está hostigando con el color amarillo Todo vehículo amarillo, personas con amarillo, fachadas pintadas con amarillo Son del cartel La Plaza Esta calle es la zona más hostil y es que el cartel La Plaza ha difamado a muchos chavos Que han trabajado en cada una para que lo presionen al suicidio O conspiren en accidentes de trabajo Y luego dicen, no, es que él tuvo la culpa A nosotros le dijimos que lo hiciera así y lo hizo de otra forma y se murió Y eso lo hacen para no darle pensión o indemnización Esos cuatro que estaban arriba del bar son de La Plaza La femenina traía como una, que se puede decir un saco color crema Y es que cuando te tiran el amarillo Te tiran el café, el café claro, el anaranjado Y luego también te dan un anaranjado rojizo Y luego ya de ahí te, pues todo el anaranjado, amarillo, café Eso es de ese carro rojo que también tenía La Plaza Eso es de ese carro también Y nos quedaron viendo feo Se nos queda viendo y dice, ahí está grabando Y volteé para otro lado Eso es de ese carro blanco también de La Plaza Y es que lo que tiene el cartel La Plaza Que cuando vas a tirar con todas las personas Se mudan todos para acá Y luego alguien tiene un buen negocio en la esquina Y llegan y lo contactan Y se lo traspasan por otro Todavía mejor, cabrón, mira Amarillito lindo y hermoso Me ha tocado ver por ejemplo En Miravalle Los de Miravalle A todos los de las tiendas donde yo iba a comprar Los contactó el cartel La Plaza Y les traspasó las tiendas Y les dio otras tiendas mejores en otras partes de la República Principalmente Los de esa caminita RAN También son de La Plaza La femenina llevaba una blusita en color amarilla Entonces los contacta el cartel La Plaza Y les traspasan las tiendas Ellos se van a Estos también son de La Plaza Ellos se van a A otra tienda en una playa Y el otro de La Plaza Y en la tienda donde ellos ya la traspasaron Meten pura gente doble A los que se fueron Como si fueran clones a esa parte Que son estrategias Porque tienen un parecido Un parecido Parecen hasta hermanos Parecen hasta parientes Vamos a grabar aquí De La Llave hasta partes de Santa Cruz Y luego vamos a grabar otra zona Mucho, muy hostil Que es la de Juan de la Barrera Ahí se junta el municipio de El Salto Tlacomulco Y creo que no más hasta ahí De Salto Tlacomulco Y no sé si traje pa'que Miren esa casa Que está ahí Se me figura Ah ingrata Acá andas Un poco ahí vives ingrata Miren manteles amarillos Verdes Como que ya Empieza uno a reaccionar El color Que te tiran El amarillo Y después el verde Y lo que pasa Que esa casa Que vimos ahí Este Derrumbada Si vieron la casa Donde tengo carro Este Que le robaron Con el motor Y todo Como que el cartel La plaza Ahí conspiró También Se ve como que el carro Con todos los ladrillos Para hacer la baja De todo eso Ese jetta Que va ahí Gris También son de la plaza Este color Ay El cartel La plaza Cierra las patas Qué feo huele ahí El cartel La plaza Qué feo Estos de la Cherokee Negro También son de la plaza Este También es de la plaza Pasan en vehículos De otro color Pero te ponen Un cartón amarillo O O una hoja Esos Esos De dieta También son de la plaza Si no te han camisetas Que a la hora De que pasan Frente a ti Te hay una flanela amarilla Y la ponen ahí Y ya con esto Te partieron la madre Psicológicamente Bueno Para ese carrito Que pasó A todos rojos También De la plaza Ay Les decía De la casa Que está allá atrás Se me figura Qué pobre chavo Estos de esta Que metanizan Verde También son de la plaza Y este Del verdecito Que pasamos A lo mejor También Nos están hostigando Con el verde Pero a lo mejor Ya al rato No Entonces Esa de la casa Mira Esos del carrito Blanco También son de la plaza Les digo En la actitud Que se nos quedan bien Y los de la casita Yo se me figura Que Que Pues Compró Estos También son de la plaza Compraron los ladrillos Para hacer lavada Y pues Escarte la plaza Contrató a los asbañines Para que no les hicieran El trabajo Y luego ya Un día de estos Le robaron el motor Como lo dejaba ahí Le robaron el motor Y pues Ahora sí que Lo presionaron Para que se suicidara Se suicidó Y Yo creo Se murió Junto con su mamá O con quien vivía Y ya nomás llegó El cartel A la plaza Le puso un alambrado A mí se me figura Algo así ¿No? Porque Qué casualidad Que está abandonada Como que el cartel La plaza Pintó varias fachadas De amarillo ¿De qué se trata Cartel la plaza? ¿De qué se trata? Un trailer amarillo Oye Es por pintura Para pintar las fachadas Amarillas Cartel plaza No te mediste No te mediste Cartel la plaza Mira todas las fachadas Que pintó Ay guau No Si hay lana Si hay No manda a lavar El dinero Cabrones Ustedes no tienen Un lavadero De dinero Ustedes tienen Una lavandería Industrial Un trailer amarillo Con aranjado Pues ¿De qué se trata Cartel la plaza? ¿De qué se trata? Tanto Me están hostilando Que ya veo Un sol amarillo ¿Vieron? ¿Vieron? Es la que está cruzada ¿Vieron? Al chofer De ese autobús Traía una sudadera amarilla O un tono así como más Más claro Como café Son amarillas ¿Vieron?